El auditor suspendido de Puebla, Francisco Romero Serrano, parece estar muy seguro, según la entrevista que dio este fin de semana a Proceso, que su trabajo al frente de la Auditoría Superior del Estado de Puebla ha sido de lo más pulcro y que no ha hecho más que denunciar a quienes han incurrido en desvío de recursos. Sin embargo, la revisión que se lleva a cabo desde hace unos días, desde que él salió de esta dependencia, demuestra lo contrario. Estoy hablando en específico de la Auditoría Forense, un departamento que se creó exprofeso en su administración. Esta fue instaurada en el 2020 y en ese entonces se le dieron 20 millones de pesos. Para el 2021, la Auditoría Forense de la Auditoría Superior del Estado tuvo más de 100 millones de pesos. ¿Qué ha hecho? Según los datos que tiene Periódico Central, obtenidos de los propios informes presentados por el ex auditor, se presentaron un total de 44 denuncias penales por el desvío de recursos. Son casos tan importantes que se encuentran la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, el exrector de la UAB Alfonso Esparza Ortiz y hasta el expresidente de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres. El problema fue que las denuncias que presenta la Auditoría Superior del Estado en contra de estos sujetos, que son, les digo, 44, estuvieron solamente sustentadas en que entre sus proveedores aparecían las empresas de las que el SAT había estado alertando como unas empresas factureras, las que se utilizan para desviar recursos públicos. En ese momento, lo único que hizo esta Auditoría Forense con todo el presupuesto que tiene fue cotejar la lista de las empresas de las que mandó alerta el SAT con las que utilizaban estos exfuncionarios y con eso presentó sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Todo hubiera estado perfecto si después de ello hubieran sustentado que hubo desvío de recursos en obras, que se compraron facturas, que había faltantes de materiales, pero no lo pudieron hacer. Peor aún, porque a la hora de revisar los montos se dieron cuenta que más del 90% de los recursos que según ellos se habían desviado eran recursos federales que no les corresponde auditar. Ninguna de las 44 denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado y elaboradas por esta supuesta Auditoría Forense ha procedido y eso es de conocimiento público. En resumen, la Auditoría Forense ha sido tan inservible que podríamos decir que cada una de las 44 denuncias le ha costado a Puebla 2.400.000 pesos si dividimos el total de los recursos que ha tenido esta Auditoría entre el número de denuncias que ha logrado, pero ninguna de ellas, les insisto, ha procedido. Del laboratorio que supuestamente iban a montar con los más de 100 millones de pesos que les dieron en el 2021 no hay nada, nada de nada. Y la pregunta es, ¿dónde quedó ese dinero? Además, en los últimos días en los que se ha estado revisando el funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado, otro tema que abunda y que han encontrado es el nepotismo. El nepotismo que cometen los funcionarios de primero y segundo nivel al interior de la Auditoría Superior del Estado. Por ejemplo, la subdirectora de Presupuesto Financiero, María Eugenia Carrillo, tiene a su esposo, Daniel Carballido, trabajando como coordinador de área de estatales. Y también tiene a su prima, Claudia Carrillo, en desarrollo institucional. El titular del órgano de control interno, que se llama Antonio Dinorín, tiene a su hijo, Francisco Antonio Venegas, en el Departamento de Adquisiciones. También hay que decir que Antonio Dinorín fue omiso al revisar el perfil del Auditorio Especial Víctor Aguilar, quien tenía que haber sucedido a Romero Serrano y no lo pudo hacer por un conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses debió de haberse detectado desde antes de que entrara a trabajar a la Auditoría Superior del Estado. Otro caso es el de Ricardo Márquez, titular de gestión documental, quien tenía a su hija Marlene Márquez trabajando y que ha sido despedida hace unos días apenas. Esto está por terminar, pues desde el jueves han empezado a llamar a renunciar a uno por uno. Recomendados, cercanos a Romero Serrano y una larga lista de aviadores. Pronto les daré más datos al respecto. Yo soy Viridina Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que pueden leer todos los días en periódico central.mx.